Señor presidente, bueno, quiero empezar mi intervención también expresando mi solidaridad con todos los enfermos de ébola, con todos. Yo creo que es lo que tenemos que hacer por humanidad y expresar mi solidaridad también en el día de hoy con el primer caso, no es el último caso, el primer caso de ébola en Europa, el primer caso está en todos los periódicos de Europa, el primer caso de ébola en Europa. No es el último caso, es por donde debería haber comenzado, por el primer caso de ébola en Europa. Quiero echar de menos la presencia de la ministra en esta comisión. Bueno, es un símbolo, es el símbolo de que tenemos una ministra silenciosa en la comparecencia de ayer y escapista en relación a su comparecencia del Congreso. Yo creo que es el símbolo de que no tenemos cabeza, de que tenemos un ministerio sin cabeza y cada vez es más necesaria una cabeza en ese ministerio. Esa es nuestra opinión y también en esta materia concreta. ¿Qué ha pasado para que se produzca el primer caso de ébola en Europa y precisamente en España? Esa es la cuestión y es lo que tenía que usted haber explicado aquí. Ha fallado el aislamiento y la protección. Eso ha fallado y ha fallado el seguimiento. Las dos cosas. Ha fallado el aislamiento y la protección de un sanitario que se ha contagiado y, por otra parte, ha fallado el seguimiento porque durante seis días esa sanitaria ha tenido fiebre y ha estado contagiando a su vez. Y ahora nos vemos obligados a hacer una relación de los contactos y a ver hasta dónde puede llegar esa infección, esa primera infección. Creo que eso es evidente y creo que el Gobierno debería ponerlo encima de la mesa. Pero voy a ir de lo particular a lo general. ¿Por qué se produce un contagio en un país con un alto nivel sanitario? ¿Por qué se produce un problema de seguimiento en un país que además dice tener el protocolo adecuado? Porque quizás ha fallado. Ha fallado y ha fallado la gestión sanitaria. No se me escondan detrás de los sanitarios. Por favor, no hagan lo que hace el ministro del Interior detrás de la Guardia Civil. No se escondan detrás de la responsabilidad de los sanitarios. Ustedes, en base, me imagino, a criterios de salud pública han tomado decisiones políticas. Y estamos aquí evaluando la gestión política, que es lo que usted no ha hecho en su intervención. Nos ha hablado desde el punto de vista de la salud pública. Yo me imagino que sus decisiones están informadas por la salud pública, por la evidencia científica, pero han tomado decisiones de gestión política, en la cual hay diversas alternativas. Y uno toma una alternativa u otra y la razona. Usted no nos ha dado ninguna razón aquí para sus decisiones políticas. Porque lo más discutible en todo este caso, lo más discutible en nuestra opinión, y hemos sido tratados durante un largo periodo de falta de humanidad, es haber decidido la repatriación sin tener los medios adecuados para abordar esa enfermedad. Hay que decirlo claramente. Ustedes repatrian sin tener centro de referencia hasta el día 6, hasta el día 6, hasta el día 6, el día anterior. Ustedes barajan la paz, ustedes barajan la paz. Solo el día 7 deciden cambiar de centro de referencia. Por tanto, hay una evidente improvisación en relación a la decisión tomada de remitir a un centro de referencia concreto. Ese paciente o esos dos pacientes. Y, además, ustedes, además de, podemos decir, un centro de referencia de quita y pon, de quita y pon, porque tienen ustedes que montar el Carlos III, porque lo tienen desmontado, y luego, no contentos con ello, lo desmontan otra vez para volverlo a montar, el siguiente caso. Desde luego, no es precisamente un milagro de planificación. Más bien parece una improvisación palmaria. Pero es que, además de esa improvisación, que tiene mucho que ver con la minusvaloración del riesgo y tiene mucho que ver también con el desprecio de la salud pública que tienen y que ha significado prácticamente el desmantelamiento y la no aplicación del sistema de salud pública aprobado en la última legislatura, la ley de salud pública, por otra parte, ponen ustedes en marcha un protocolo al cual se agarran como un clavo ardiendo, pero que podríamos denominar un protocolo a la carta, porque primero tiene unas prescripciones, pero esas prescripciones se modifican, se hay que modificarlas. Es decir, si no tenemos laboratorio y centro de nivel 4, utilicemos un laboratorio y un centro de nivel 3. Si no tenemos centro de nivel 3, utilicemos un 2+, en algunos de los hospitales de la red sanitaria. Y eso no es serio. Si no tenemos un traje con respiración autónoma, utilicemos otro tipo de traje. Improvisemos. Si no tenemos personal formado, cojamos el personal de la paz, llevémosle al Carlos III y volvamos con ese personal, en algunos casos, a que traten pacientes inmunodeprimidos. Realmente no se puede improvisar más. No se puede improvisar más. No se puede adecuar más un protocolo, no la gente al protocolo, sino el protocolo a la gente o el protocolo a las necesidades o caprichos del sistema sanitario. Yo creo que no es serio y no ha sido serio todo esto. No ha sido seria ese abordaje por parte del sistema de salud pública que, como digo, en nuestro país. Antes se discutía por parte de algún compareciente, de algún portavoz, el sistema de salud pública. No, es que cuando acordamos la ley de salud pública, acordamos que había determinadas materias que, por su ámbito nacional e internacional, íbamos a relegar o íbamos a delegar, mejor dicho, en el ámbito de la Administración Central. La Administración Central no puede eludir su responsabilidad en la Comunidad de Madrid. No, señor. Si la Administración Central creía que, mientras no hubiese un nuevo centro de referencia en el Gómezulla, que habría que preguntar qué pasa con él. ¿Qué pasa con esa inversión del centro de Gómezulla, con 15 camas, que parece que se eterniza? Y no tenemos en este ínterim ni una cosa ni otra. Si la Administración consideraba que no tenía esas condiciones, debería haber evitado el desmantelamiento del Carlos III, debería haber mantenido el Carlos III como centro de referencia hasta el momento en que tuviéramos otro centro de referencia para NBQ o para este tipo de problemas. Bueno, pues no lo hemos tenido. Al igual que, si la Administración Central lo consideraba, debería haber intentado que una comunidad de referencia tuviera una Dirección de Salud Pública una Dirección de Salud Pública, no desmantelase la Dirección de Salud Pública y, por otra parte, se aplicase una Ley de Salud Pública que el Gobierno ha considerado suspendida desde el momento en que ha llegado al poder. Bueno, eso en relación a lo que podríamos denominar la política de salud pública. Pero hay políticas anteriores. Hay política de gestión sanitaria en la repatriación y hay política de gestión sanitaria en la cooperación. En la repatriación, la repatriación de una persona infectada por una enfermedad como el ébola no es solamente una repatriación humanitaria. Es una repatriación con arreglo a criterios de salud pública. Porque no solamente hay que garantizar su vida o hay que procurar los mejores medios para salvar su vida. Es que hay que evitar la propagación de la enfermedad en nuestro país. Y en la repatriación, en nuestra opinión, esa repatriación precipitada, es verdad que jugábamos contra el tiempo. Pero esa repatriación precipitada no ha garantizado los criterios de salud pública. No le digo ya coste-efectividad, porque no estoy hablando de eso en este momento. Aunque podría haber criterios de gestión sanitaria y criterios incluso de bioética. Pero no estoy hablando de criterios de salud pública que la repatriación no ha cumplido. E inmediatamente dirán, bueno, pues que la repatriación es a demanda. Otra cosa a la carta. Pero es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que han tenido ustedes enfermos a los que les han negado la repatriación. Ha sido así. Enfermos a los que han negado la repatriación. ¿Qué conclusión hemos sacado los, bueno, los miembros de esta comisión? Que habría un criterio de salud pública en esa negativa. Que probablemente estaban protegiendo la salud de las personas a donde esos enfermos llegasen. Pues no tenemos ahora esa seguridad. Parece que también hay una repatriación a la carta. Y por último, en relación a la cooperación internacional. Está claro que el ébola es un caso de fracaso internacional. Fracaso nacional, con este caso que hemos tenido en nuestro país. Es un fracaso de gestión sanitaria por parte del gobierno. Lo era antes de la infección. Lo era antes en su gestión. Lo es ahora en sus consecuencias. Pero es un fracaso de gestión sanitaria internacional. No cabe ninguna duda. Desde diciembre la comunidad internacional ha mirado para otro lado. Y ahora la situación está mucho peor que antes. Pero ahí hay que decir que cuando uno sobreactúa en relación a la repatriación debe hacer lo mismo en relación a la cooperación. Y este gobierno ha sido el más desleal en relación a la cooperación sanitaria de los últimos tiempos. No es que hayan recortado el 80% de la cooperación. Es que en algunos casos compromisos internacionales en materia de cooperación sanitaria los han incumplido radicalmente. Y con ese bagaje no se puede venir a dar lecciones. Ni lecciones humanitarias, ni lecciones de salud pública, ni lecciones en materia de lucha contra el ébola. Por tanto, el gobierno tiene un problema. El problema es un fracaso en la gestión sanitaria de la repatriación y de la salud pública en torno al ébola. Es una responsabilidad del gobierno. De la Comunidad de Madrid también, pero del gobierno. Y el gobierno tiene sobre todo un problema, señorías. No es el problema de la enfermedad. Es el problema del coma profundo del gobierno, del coma profundo del Ministerio de Sanidad. Ese problema no solamente afecta al aislamiento y al seguimiento, que han fallado. Espero que ahora no responsabilicen a la sanitaria. Solo nos faltaba ahora acabar como el Spaner o acabar como en Albia, con la responsabilidad humana, con el fallo humano. No, no. En esta materia, donde hay tantas garantías, donde hay tantos protocolos, no hay fallo humano. En esta materia hay un fallo de gestión sanitaria. Un fallo de gestión sanitaria que ustedes deben asumir. Y la ministra debe asumirlos, aunque esté escapada, aunque no esté en este Congreso de los Diputados, y aunque guarde silencio. Las dos decisiones fundamentales las ha tomado en una comisión la ministra de Sanidad. Por tanto, la ministra de Sanidad tiene que dar cuentas al Congreso de los Diputados. Nada más. Señor presidente, tenemos un grave problema con el Ministerio de Sanidad. La responsable política política ante un tema como este no lo considera suficientemente importante para comparecer ante el órgano político. Y una directora general no se considera política, sino técnica. No sé si han hecho una oposición en relación a sus capacidades en materia de salud pública, pero no creo que haya sido así. Creo que usted es una responsable política. Y tiene que dar cuenta de una gestión política, basada en criterios técnicos, pero de una gestión política. Está intentando eludir el control democrático, refugiándose o bien en los sanitarios o bien en la técnica. Y no, no es así. Usted tiene que dar cuenta de una gestión política. Y tampoco puede escudarse en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene responsabilidades evidentes en cuanto al reparto de competencias. Es evidente. Pero ha habido decisiones que han tomado ustedes al máximo nivel. Decisiones que tienen que ver con el protocolo, decisiones que tienen que ver con el centro de referencia, decisiones que tienen que ver con también las repatriaciones. Son decisiones políticas, sin lugar a dudas orientadas por la salud pública, pero de gestión sanitaria. Y usted no quiere dar ninguna cuenta aquí. Decisiones que ha llevado a un fracaso que estamos viviendo en estos momentos. Parece ser que ya hay más personas afectadas o no afectadas, pero que hay dudas. Bueno, tienen que dar ustedes explicaciones. Tienen que explicar por qué tenemos el primer caso de Europa. ¿No será que pensamos que esto era una operación o una intervención únicamente súbita en un país subdesarrollado y que nosotros teníamos la capacidad de enfrentarlo sin problemas y hemos minusvalorado el riesgo y no hemos puesto en práctica todas las medidas? Podría ser, pero desde luego en relación a la protección y al aislamiento algo ha fallado, algo ha fallado que no se puede interpretar que sea un fallo humano, porque nadie puede estar tan loco para contagiarse. Cuando uno sabe y cuando el temor de los sanitarios era la capacidad de contagio de una enfermedad y la alta mortalidad de la enfermedad. Por tanto, ha habido un fallo en materia de protección y de aislamiento. Y en materia de seguimiento lo mismo. ¿Cómo es posible que hayan pasado seis días en los que esta persona ya padecía la enfermedad? Ya era transmisora de la enfermedad. Entonces, yo, la verdad, no he recibido ninguna contestación por parte de la directora general y me gustaría que hubiera una contestación en esas materias. Igual que esa contestación en esas materias es la que delimita la inseguridad o la seguridad. Usted no transmite la seguridad o la inseguridad porque vengan vestidas de oscuro o porque… No, eso no transmite seguridad o inseguridad. Lo que transmite seguridad o inseguridad es la explicación que dan a ese fallo y las medidas a adoptar en relación a los contactos. ¿Qué medidas se están adoptando en relación a los contactos que parece que han sido amplios? Y eso no se ha dicho aquí en esta comisión de sanidad y yo creo que es una comparecencia fallida como otras tantas. En relación a la ministra, lo cuantitativo y lo cualitativo es diferente. Hay que saber cuándo uno tiene que comparecer al margen de que su grupo parlamentario lo considere. Y hoy era un momento para comparecer. No puede ser estar ayer en una rueda de prensa, aunque estés en una posición menor, y no venir hoy al Congreso a los diputados. Es inaceptable en términos políticos. Nada más. Gracias, señor Llamazares. Señor Martínez Olmos. Gracias, señor presidente. Brevemente también. Mire.